Música La Torita tiene Guarané conmigo Música Música La Torita tiene Guarané La Torita tiene Guarané La Torita tiene Guarané La Torita tiene Guarané Música Música Oh, ho, ho. Ladies and gentlemen, coming here is James. Ernesto-Antonis. Oh, wow. Ernesto. Este les the best for your Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!